Música Esparzón de mis recuerdos Nunca más podré olvidarte Me hace falta tu presencia Para hacerte irme feliz En las noches de verano Las estrellas nos aludan Y en la alegría y en la paz Me conduce esta canción Vuelo para mí Días que nunca olvidaré Vaya a sentirme más feliz Debo soñar aquí ayer Para volver a vivir A tiempo mal y ser tan feliz Debo cantarte otra vez Y en la alegría 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 y Amén. Amén. Amén.